Juan Molina, representado a Nicolás Bot en el board número 2, el clasificatorio de los... Categoría, categoría instalado. Disco de 15 libras, barra de 45, 15, 45 y 10, para completar los 3 pesos. Vamos, Juan, tú puedes. 1, go. 2, go. 1, go. 2, go. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 30 segundos Juan Sigue Sigue